Acercar a la Armada de México la ciudadanía para que conozca todas las actividades que realiza la Secretaría de Marina es la finalidad de la Expomar que se muestra en la Terminal Marítima de Acapulco. La Expomar está constituida por 14 módulos de información y 4 módulos interactivos. Lo más importante para los niños, que les llama mucho la atención, es la tirolesa y la pista del infante. Ahí primero hacen ejercicios, después les enseña cuáles son los obstáculos que tiene que pasar la infantería de Marina, pero en pequeño, y al final se pueden elegir si quieren tirarse de la tirolesa o de un paracaídas. Módulos de infantería de Marina, unidades aéreas, sanidad naval y unidad de superficie es lo que pueden observar en la Expomar. Pues la verdad es muy interesante, me gustó mucho lo de las embarcaciones porque yo no sabía que existían, perdón, las tienen de maqueta pero me dicen que físicamente están en algunos puertos como el puerto de Veracruz. Ahorita estoy apenas recorriéndola pero yo creo que todo está bien, ahí está abarcando todos los temas o los puntos que trabaja la Marina, en todo lo que sí le incumbe a la Marina, todo lo que rescate, salvavidas, yo creo que está abarcando todo y es una buena disposición. La entrada es gratuita y está abierta al público en general del 10 de la mañana a 7 de la noche hasta el 27 de octubre. Con la información de Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.